El sushi hace referencia a la unión de ingredientes con el clásico arroz a vinagrado. Este manjar es elaborado con este arroz y luego enrollado con pescado, mariscos, carnes o verduras. A finales del siglo XX, el sushi comenzó a ganar importancia y popularidad a nivel mundial. Hoy en día es el plato de moda y son muchísimos los que ya se han dejado cautivar por sus encantos y simplicidad, pero a su vez lo delicioso de su sabor, su colorido y su variedad de combinaciones. El W Sushi Bar en Río Grande te ofrece un concepto de restaurante donde combina la esencia de la cocina asiática con el toque de sabor e ingredientes criollos, jugando con ingredientes desde vegetales hasta mariscos, además de variedad de salsas cuyos resultados hacen que te identifiques y hasta personalices uno de estos rollos. Siempre hay algo nuevo que descubrir y lo mejor es todo hecho al momento para garantizar su calidad y frescura. En W, el Sushi Chef o Aldemar sale de lo tradicional y la creatividad está presente en cada una de sus creaciones. Este es un lugar ideal para despejarse y quitarse el estrés mientras disfrutas de lo mejor de la cocina del Japón con un toque criollo, dándole una nueva perspectiva a lo que es comer sushi. Y hoy en mi paseo me encuentro en Río Grande, en W Sushi Bar, a donde vine a darme uno de esos gustitos que a veces uno le da con gusto del sushi. Vine a visitar a mi amigo, al chef Waldemar. ¿Cómo estás chef? Todo bien, todo bien. Un placer de tenerla por aquí. Para mí es un placer y por acá mi amiga Mariel. ¿Cómo estás Mariel? Todo bien, bienvenida. Para mí es un gusto saludar y siempre me gusta venir aquí al W porque me tratan como una reina siempre. Y siempre me tienen cosas nuevas para hablar sobre eso, ¿verdad? ¿Sobre el menú o un poquito más sobre el menú del W? Bueno, para empezar por aquí tenemos lo que servimos acá en nuestro restaurante, que es una fusión criolla para mezclar los sabores de japonés con los criollos. Por allá tenemos los rollitos, que son los matadores, que es el de arriba. Tenemos el mamelle, que es el de abajo. Tenemos uno nuevo que es con corn beef, que es el que tenemos aquí. Tiene corn beef, tiene amarillo, tiene aguacate, tiene queso crema. Seguimos por aquí por los criollos, que son la mezcla completa, que es para las personas que no comen sushi. Tenemos con pollo, churrasco y amarillo, aguacate por encima. Tenemos los dumplings aquí de churrasco, churrasco con amarillo también, una salsita de guayaba por encima. Los edamames, que es lo tradicional de ellos. Tenemos un lomén, también de pollo, lo hacemos de diferentes formas. Lo hacemos de pollo, lo hacemos de churrasco, lo hacemos de camarones. Y el vegetariano por aquí, para darle un colorcito más diferente, lo hacemos con un colorcito verde. Excelente la presentación, siempre tienes tantos colores y siempre estás creando cosas nuevas. Y el propósito, ¿verdad Mariela? Aquí en W, es que todo el mundo, aquel que ha probado el sushi, que es amante del sushi, se lo disfruta muchísimo. Pero también para aquel que ha tenido a lo mejor una experiencia no tan grata con el sushi, que venga a probar. Porque hay de todo, háblame un poquito sobre los sabores, sobre las bebidas, porque tienes un alivarro también. Sí, pues dentro de las bebidas, tenemos aquí el primer traguito de aquí, es el tríson, que es una mezcla de lo que es mojito, sangría y margarita. Sabe espectacular. También tenemos el trago de la casa, que es el W, una función de muchos sabores, bien tropical, bien refrescante. Y nos distinguimos mucho por los mojitos. Desde los mojitos tradicionales hasta tenemos mojitos de jengibre, de piña, de coco, de mango, de lo que usted desee. Aquí nosotros, si no lo tenemos, no lo inventamos. Hablando de la salsa, él lo que hace es deleitando el paladar, ¿verdad? También está cambiando lo que es la comida, lo que es el sushi, la comida japonesa, con la comida criolla, para enamorar ese paladar puertorriqueña. Para todos aquellos que se quieran llevar esta experiencia y venir a disfrutar lo que es el W Sushi Bar, ¿a dónde deben comunicarse? ¿Cuál es la ubicación, el horario? Pues para comunicarse es al 787-362-3010. Y estamos localizados en la carretera número 3, en el pueblo de Río Grande, frente a la entrada del portal del Yunque, al otro lado de la carretera, ¿verdad? Obviamente, así que aquí están invitados de martes a domingo, abrimos todos los días a las 12 del mediodía, hasta las 9, domingo, martes y miércoles, jueves hasta las 10, viernes y sábado hasta las 11. Así que los esperamos y nos pueden dar una llamadita, que aquí, gustosamente, nos vamos a deleitar con todas estas cosas espectaculares aquí. Excelente lugar para compartir, tremendo ambiente, y mientras yo me quedo aquí disfrutando de estos ricos platos junto a Gualdemar y Mariano, usted siga viendo, nos vamos de paseo. ¡Gracias!